nos vemos en expo manufactura 2023 del 7 al 9 de febrero en centros intermex en monterrey nuevo león una serie de sismos particularmente violentos están azotando lo que es la parte sur de turquía y la frontera con siria es de tal su magnitud que el movimiento se siente en lugares tan distantes como italia el movimiento fue percibido en el cairo y es una serie de sismos que el primero tuvo el primero de ellos tuvo epicentro en la ciudad de gaziantiep muy cercana a la frontera con siria que tal como están ustedes mi nombre es pablo viadas me da como siempre mucho gusto saludarlos y miren vamos a hablar del peligro sísmico y sobre todo de qué medidas podemos tomar para minimizar este riesgo sísmico que como ustedes pueden ver pues azota a la mayor parte de nuestro planeta y en estos momentos parece más fuera de control que en cualquier otro momento de nuestra historia ya les decía yo tenemos una serie de erupciones volcánicas en un número como no se había visto antes climas climas realmente muy pronunciados en este momento ahí se registran en eeuu temperaturas récord bajo cero si en ese momento hay temperaturas extremas y hablamos de la bomba ciclónica hemos hablado de todos estos fenómenos pero parece no terminar si realmente no han terminado igual que las lluvias que están sobre california y el norte de méxico que pueden ser benefactoras porque también tenemos sequías y hay sequías como las que están azotando chile y argentina que bueno ya en este momento llegan a un riesgo tan alto con incendios forestales que chile ha pedido ayuda internacional para combatir estos incendios forestales pero en este momento vamos a concentrarnos en esta serie de terremotos que cuando esto se está grabando día 6 de febrero de 2023 pues parece que no no terminan no terminan cuando estamos en esto es una serie de terremotos realmente devastadores entre la frontera de turquía con siria un sitio que ustedes ya saben está castigado por el flagelo de la guerra las rebeliones los desplazados vaya es un sitio con muchos problemas pero bueno también hay que ser objetivo los terremotos en medio oriente no son algo nuevo si realmente podemos decir que las culturas clásicas desde los sumerios a los griegos los mamelucos la misma cultura islámica bueno no han desaparecido tanto por el azote de los enemigos que ha servido muchas guerras como pueden ser los terremotos miren esta es una foto de palmira y palmira cuando se encuentra cuando le empieza a hacer las exploraciones nada de eso está en pie esto lo han levantado los arqueólogos miren lo encontraron así como ustedes pueden ver esta serie de columnatas si y bueno pues este los arqueólogos se ponen a trabajar por aquí y comienzan a restaurar las ruinas a volverlas a levantar porque en realidad los terremotos acaban con palmira si ya saben ustedes que también el estado islámico pues hizo por ahí tropelías pero realmente pero realmente los terremotos más que las guerras son las que han dado al traste con las civilizaciones clásicas pero bueno aquí hay algo que me gustaría llamar la atención de ustedes con el terremoto que está sucediendo en turquía si realmente miren nosotros no estamos que les voy a decir no somos ajenos a los terremotos de ninguna manera de alguna manera ciudad de méxico cada año tiembla y en méxico en oaxaca por ejemplo todos los días hay terremotos de cuatro grados imagínense un terremoto cuatro grados pero todos los días bajo de los pies ya la gente se acostumbró ya sabe construir en base a esto todos los días tenemos terremotos de cuatro grados en lo que es oaxaca si es algo normal para los habitantes de oaxaca si sobre todo en la crucecita luego a veces pues pasa de los cuatro grados pero de alguna manera miren son sismos como estos que vemos aquí o aquí que son de subducción o sea la placa de cocos vamos a poner que esta es la placa de cocos está entrando abajo de la placa norteamericana si hace este movimiento no ya muchas veces se los he platicado no hace este movimiento bueno el problema el problema es que en turquía además de hacer el movimiento de subducción hay un corrimiento hay un corrimiento lateral esto por ejemplo este tipo de corrimientos laterales ocurren en haití por eso son tan devastadores los sismos en haití bueno pues este tipo de sismo que estamos viendo en turquía es un corrimiento que ha llegado a tener desplazamientos de siete metros imagínense una falla desplazándose un terreno respecto al otro siete metros se lo toma un edificio a la mitad y a una aceleración de uno o dos metros por segundo al cuadrado este desplazamiento lateral y la subducción es algo demencial es algo verdaderamente infernal es algo que no puede uno saber qué defensa puede uno tomar contra un desplazamiento de la tierra de esa magnitud en esa forma si entonces es algo que les digo miren ningún sismo es igual al otro muchas veces decimos es que este edificio ya soportó ya soportó el sismo de 85 el de 2017 el de 1957 sí pero cada sismo es diferente y nosotros no estamos ajenos a que si hay problemas en la falla de acambay que está al norte de la ciudad de méxico podemos tener esto acambay son este tipo de desplazamientos sí tanto laterales como en escalón sí entonces es algo que nosotros no vemos normalmente sí entonces les digo más allá de calificar un sismo por su magnitud o incluso por su aceleración pues tenemos que pensar en la dirección y en el tipo de movimiento que está generando sí y en el caso de turquía nos estamos viendo en estos sismos de desplazamiento miren este es un mapa que ustedes estarán familiarizados de las placas tectónicas y aquí está méxico ya saben ustedes la famosa placa de cocos y la placa americana pero en lo que se trata de turquía tenemos el choque de la placa africana impulsándose contra la placa euro asiática que es la más grande de todos la placa de lo que es el continente europeo y asiático forman una sola masa la masa más grande del planeta contra la cual la placa africana la está empujando pero como aquí hay una serie de fallas hay una serie de fallas en lo que es la parte de arabia bueno esto tiende a rotar tiene ser un movimiento de rotación que al pegar una placa con otra producen estas montañas por cierto una de estas montañas formadas por estos choques de placas tectónicas todo todo este tipo de placas que están en choque pues forman las montañas una de ellas una de estas montañas es el monte ararat que si ustedes les gustan las historias de la biblia bueno estarán familiarizados con el monte ararat y el arca de no hay este tipo de cosas bueno aquí tenemos una vista mira esta es la placa arábica arábica pero entrando debajo de la placa euro 7 entra de esta manera pero si ustedes lo ven en algún otro lado de la sección pues también tiene que ver la placa iraní acaba de haber un sismo el día 28 de enero hubo un sismo particularmente violento en irán en el norte de irán bueno se deben a esto y luego a veces tenemos esto llegan a fallar que es lo que ocurre cuando la placa la placa africana o la país su su placa digamos la arábica golpean con esta placa tan masiva como es la placa euro asiática bueno se pueden romper si no alcanza a entrar se rompen y forman plegamientos estos plegamientos que bueno son las cordilleras cuando la placa que viene de la india pega contra la euro asiática forma los himalajas aquí pueden ver ustedes también que puede formar este esta forma no trata de meterse hacia abajo pero como no termina como no termina de darse este movimiento como sucede con la placa de cocos con la placa norteamericana que de alguna manera está entrando suavemente abajo una de la otra suavemente es un desierto bueno aquí choca y forman montañas cada uno de estos choques y estos movimientos producen deslizamientos elevaciones vaya producen movimientos particularmente violentos mire aquí lo podemos ver en una vista digamos que desde un satélite y vemos que la placa arábica está presionando contra la placa de anatolia si que es una sub capa de la de la de la misma placa este euro asiática y produce este movimiento de rotación si este movimiento bien así va rotando si va rotando la placa pero el empujar y rotar ocasiona que en el choque pues haya deslizamientos estos deslizamientos imagínense que además de tener el movimiento de subducción tener un deslizamiento pues llega a ser particularmente devastador si destructivo vamos a decirlo así miren ya ha habido sismos en esta zona si en bingol baseirut aquí el ismit llega a haber el terremoto más mortífero y devastador que ha padecido turquía más de 20 mil muertos en este terremoto y en los que estamos hablando son problemas en esta zona aquí empieza el primer si aquí empieza el primero en gas y ante es el primero pero se prolongan a lo largo de toda esta falla luego de toda esta falla que está presionando pero ustedes los pliegues del terreno no me da la impresión como cuando tenemos no sé una cobija o algo que presionamos y se arrugan bueno aquí ven ustedes no como se está plegando el terreno por el empuje vean que forma estas ondas que son cordilleras si hacia lo que es la meseta de anatolia si en lo que está aquí no entonces esta es la parte que pega de este lado está siria ya saben ustedes que son siria jordania este irak si todas estas partes de aquí no bueno así es este este plegamiento que estamos viendo miren les deseo en 1999 en ismit o sea está esta zona que está aquí aquí en este punto en este punto llega a haber un terremoto tan pero tan violento que deja 20 mil víctimas y luego también el problema es que todos estos sismos como son donde está la confluencia de subducción son relativamente de poca de poca profundidad no relativamente sino de poca profundidad estamos hablando de 15 y 18 kilómetros miren aquí el sismo de 2017 tuvimos la suerte de que ocurre a profundidad a más de 50 kilómetros bueno el hecho de que esté a profundidad a más de 50 kilómetros pues la energía tiene que mover más más si tenemos una serie de capas de la tierra 50 kilómetros de capas imagínense 50 kilómetros de profundidad en popocatépetl desde aquí de méxico lo vemos a 5 mil metros de altura no de o sea si le quitamos 2000 de la ciudad de méxico son tres kilómetros bueno son 50 kilómetros 50 kilómetros debajo toda esa energía se disipa de alguna manera aquí no aquí son 15 son 15 kilómetros y exactamente abajo si abajo de los pies 15 kilómetros bueno este fue de 7.5 y las aceleraciones no fueron muy altas fueron de punto 45 gals o sea de 45 de 45 centímetros por segundo al cuadrado pero el problema es que se desplaza 7 metros entonces este desplazamiento de vaya no fue en sí la aceleración de la onda de choque sino el desplazamiento lo que ocasiona esta serie de problemas miren aquí está es el sismo del 17 de agosto de 1999 que sucede muy cerca de estambul muy cerca de estambul miren aquí es donde sucede la falla en smith esta parte de aquí y ya antes emir venían los sismos desde 33 67 43 como que iban avanzando hacia grecia o sea no yo creo que el siguiente el siguiente le va a tocar a grecia o toca en el mar geo ya no nos va a tocar a nosotros no después de que sucede el de 99 si ya había un sismo aquí pues no este que sucede sucede exactamente del otro lado como que aquí ya se acomodaron las placas ya llegaron a lo que tenían que llegar y sucede del otro lado miren aquí es este es este es estambul es un sitio precioso si tienen ustedes alguna oportunidad visten el museo de topkaki porque tiene todo lo que lo que era el imperio otomano durante desde 1400 durante los cinco siglos que dominó todo el medio oriente recolectaron todas las piezas de las culturas clásicas babilonios asirios galdeos etcétera etcétera este griegos entonces tiene un museo increíble el museo de topkaki es una cosa asombrosa se toma unos días realmente para recorrer bueno este le hacemos cápsulas turísticas bueno el caso es que este sismo es terrible es devastador destruye la ciudad de smith vean ustedes no realmente vaya y los edificios que quedan en pie quedan con un daño bastante bastante severo pero aquí y miren tengo la fortuna de conocer algunos ingenieros turcos no son malos o sea son malos pero el sistema constructivo que prefieren ellos son los postensados miren aquí podemos ver un edificio un edificio que no tiene vigas entonces eso siempre me extraño pero es muy el estilo norteamericano ustedes ustedes ven los edificios que construyen eeuu no tienen vigas entonces pues sí ciertamente es un ahorro muy notable construir sin vigas y postensando las losas a tal punto que para que no tengan pandeos se postensan si quedan perfectamente rectas y se apoyan sobre las vigas bueno ha resultado en algunas ocasiones el sistema de post de postensión o también utilizan elementos pretensados para los entrepisos si se usa mucho este tipo de sistemas que bueno pues si es realmente moderno pero no siempre resulta porque nuevamente decimos para unos sismos puede resultar pero para otros no si los sismos no son iguales y vean pues este es smith y vean la devastación completa que se hace pero no tienen ustedes no hay vigas si entonces ella es el sistema constructivo no es que no conozcan las vigas no es que no sepan de vigas es que pues su sistema constructivo es el que ellos siempre han preferido bueno miren esta es un mapa donde podemos ver todos los micro sismos que micro y macro sismos que se producen pero estos son los desplazamientos de las placas muy similar a los que tenemos entre la placa de cocos y la placa norteamericana dos centímetros por año pero vaya año que no tiembla se acumulan dos centímetros otros se acumulan dos se acumulan dos y si por ejemplo en esta región no no se dieron sismos en 100 años la energía que se acumula es enorme es la que está ya en estos momentos en un reacomodo de las capas porque aquí si hubo acomodo de placas aquí este smith y si hubo un acomodo de placas cuando se está desplazando toda la placa de anatolia si está girando imagínense usted está girando hasta donde llegó un tope cuando llegó ese tope que ya no lo puede desplazar en esta parte si ya no está el ozor aquí está la entrada esta es grecia si aquí está el mar negro ucrania está más hacia arriba para que se ubique bueno y ya cuando esta parte vean vean aquí los microsismos también lo que nos dice aquí atro aquí fue de este bueno había una serie de volcanes increíbles aquí que luego platicamos bueno entonces esto esta esta es esta esta entrada de los de una placa contra la otra acumula energía y de pronto pues la energía está ahí en esta parte y ya había sismos en este en este sitio pero no aquí precisamente aquí se acumula una enorme energía 100 años es lo que nos preocupa de la famosa brecha de guerrero sí y también la brecha de michoacán nos preocupaba la brecha de tehuantepec pero es así se movió en 2017 inclusive antes del sismo del 19 de septiembre el 7 de septiembre se mueve con un movimiento de 8.5 de los sismos más fuertes que se han registrado en méxico bueno aquí estamos viendo que se mueve en esta parte un reacomodo de la placa que ya llevaba una torsión acumulada muy muy alta bueno los sismos del sismo del 29 de enero de 5.9 esto sucede miren esto sucede porque tiene que ver en esta parte este es el norte de irán sí entonces de consecuencia de esto mismo vean hasta dónde viene a dar y el 29 de enero en el norte de irán pues hay un sismo realmente devastador miren a veces si no estamos buscando las noticias nos enteramos poco de lo que está ocurriendo en el mundo pero vean que es también el mismo sistema constructivo si tenemos este sistema constructivo en el cual no se ponen vigas porque pues se usan muchos elementos o prefabricados o postensados y sanudamente les digo no es que los ingenieros de irán o los ingenieros de este de turquía no conozcan de sismología o no armen sus cosas de hecho tienen que hacerlo también porque hay la eventualidad de una guerra ahí constantemente tienen problemas no entonces este siria irán de román ustedes saben no toda esa zona es muy conflictiva siempre cuando ustedes construyen ahí pues tienen que tomar en cuenta que un que puede haber un bombardeo entonces tienen que hacerlo pero aquí como ustedes pueden ver pues en la unión del entrepiso con la columna se fractura sí o sea ni siquiera es la losa completamente sin la unión de los nodos la que la que tumba estos elementos bueno también hay que decirlo no es igual que a nosotros nos llega un sismo de 400 o 500 kilómetros de distancia que da oportunidad a que funcione la alerta sísmica a que esté pasando debajo de los pies la energía de abajo y a 15 metros y perdón 15 kilómetros de profundidad exactamente abajo 6 grados o 7 grados es una energía realmente muy poderosa a la que pocas estructuras resisten entonces aquí que dice pues este yo creo que les recomendaría disipadores sísmicos etcétera etcétera y lo malo de los sismos es que ustedes saben no los sismos fuertes pues son cada 30 años entonces pues uno realmente no va a estar preparado para lo que va a suceder 20 30 años o mañana bueno realmente esto es lo que pasa miren este sismo estos sismos que se están dando el día 6 de febrero pues vean ustedes cómo se está desplazando precisamente precisamente en la zona en la zona de subducción donde entra la placa arábica contra la placa de anatolia y es aquí y es un corrimiento por eso estamos viendo así como se está atorando o sea el desplazamiento de las placas y es lo que está causando los sismos no le está haciendo no es como aquí que entre una debajo del otro bueno ya ahí quedó no no aquí hay un corrimiento si está el corrimiento así de una parte a otra está deslizando de un lado y es lo que está ocasionando todos estos sismos miren aquí esto es precisamente y esto se está sintiendo hasta acá hasta el cairo hasta acá hasta el cairo y hasta ahí se están sintiendo los movimientos sísmicos a través de beirut de jordania de israel de irak dirán se están percibiendo estos sismos que están sucediendo el primero de ellos fue de 7.9 muy poderoso no es el que se da aquí en como se llama la ciudad casi ante no casi ante si se me van los nombres son nombres raros casi ante es el primero que se da pero el corrimiento sigue y sigue ocasionando estos sismos si debe de terminarse la energía ya en cualquier momento y lo que les digo también es lo terrible que es pues entre 15 y 20 kilómetros de profundidad sale energía llega pero de inmediato y impacta debajo de los edificios y este es el movimiento que les digo no se trata de subducción y corrimiento si son estos dos movimientos combinados los que están ocasionando precisamente que se dé todo esto por este vuelco que está haciendo ya saben ustedes no en desplazamientos del orden de 23 centímetros pero cordilleras y lugares enteros no entonces este es realmente realmente este terrible si entonces miren este es aquí el epicentro y pues como ustedes pueden ver es una magnitud enorme una cantidad de energía enorme que ocasiona estos derrumbes que nosotros podemos ver aquí miren este es aquí la serie de sismos que se están dando si como están sucediendo los epicentros de este corrimiento si como se está dando este este corrimiento miren hasta aquí está casi ante precisamente si y como se está dando este corrimiento entre una y otra placa pues buscando su equilibrio si así literalmente buscando su equilibrio es lo que está ocasionando esta serie de sismos si miren esta es la ciudad esta si luego el de harim en la provincia de idlib bueno idlib yo creo que a ustedes les suena de las noticias no es parte del movimiento rebelde contra el gobierno de siria entonces no nos metamos en política no pero vean ustedes el grado de devastación y nuevamente llamo la atención cuando yo veo vigas pero columnas completas tiradas bueno es que ahí falló la unión viga columna sí o sea bueno no había vigas no falló vigas es la losa y la columna entonces pasa esto o se fractura esa unión como en las fotografías o se punzona y entonces es la importancia de construir con vigas no obstante que tengan sistemas pretensados o postensados claro lo que pasa es que uno construye un edificio y en 20 años no pasa nada y hasta que de plano sea un sismo como esta zona no había temblado en 100 años pues se confía uno no y es un sistema más económico construir sin vigas y pues se construye mucho entonces aquí está el problema precisamente de que podemos ver que las columnas quedan íntegras pero donde sucede la fractura es entre la losa y la columna así que es lo que miren aquí podemos ver no por toda la serie de columnas relativamente íntegras tiradas y donde pues uno podría recomendar que se tenga más cuidado en esta unión de losa con columna bueno pues si verdad se dice dicen los españoles no a todo lo a todo lo pasado todo mundo es sabio no pero si es algo que en méxico pues se ha puesto mucho mucho énfasis en el reglamento precisamente para que no sucede este tipo de cosas donde pues no existe una una forma en que esto pues se pueda salvar mir y aquí están todas estas losas fracturadas no precisamente vean ustedes la cantidad de fracturas que tienen las losas y pues relativamente íntegras las columnas no podemos estar viendo aquí también podemos ver se construye se construye realmente sin vigas aquí miren y también hay que decirlo así no pues no es una mala estructuración yo nuevamente les digo miren es un estilo de construcción el que tienen en turquía y en medio oriente muy tomado de los norteamericanos muy tomado quizás estos ingenieros estudiaron en eeuu muy posiblemente y miren vean que no es mala la estructuración tiene una cantidad razonablemente de acero no y de buenos diámetros de acero vaya se ve no se ven oxidadas las varillas nada de esto de aquí sí entonces podemos podemos ver esto y bueno que les voy a decir no yo soy muy afecto a la ingeniería forense porque he aprendido mucho de ver este tipo de desastres en algún momento de mi vida me dediqué precisamente a evaluar riesgos y desastres entonces por eso este muchos años de mi vida entonces este por eso siempre estoy observando en fotografía esto esto qué es lo que está sucediendo y por qué sucede no entonces precisamente es lo que se trata se trata de ver qué es lo que sucede sí entonces miren aquí podríamos ver no este sistema este edificio no se cayó pero muy probablemente está dañada en la unión de las losas con las columnas sí y lo que podríamos decir bueno sí quizás este puede ser estos post tensados o pre tensados luego si ven miren este tipo de uniones es que son losas pre tensadas que se arman son ustedes saben este briguete bovedilla es muy económico en este caso son losas son realmente losas pre tensadas que se arman muy rápidamente son muy económicas sí entonces este bueno si se va a poner eso pues hay que poner muros de cortante o sea muros de afragma o disipadores o contravientos o riostras y miren bueno esto es un aquí del reglamento pegamos una imagen para dar pues hacer énfasis en la protección de los nodos que es precisamente donde llegan a fallar si en caso de sismo no por eso es que el reglamento de méxico las normas técnicas pues precisan mucho mucho la unión a veces discutimos hoy hay este pues si ya está todo en el hace y porque hay un reglamento de méxico bueno porque nada así pueden estar reglas generales que permiten estas cosas y el hace y es la si digamos el américa con qué podría permitir estas cosas como lo que estamos viendo en la fotografía pero las normas técnicas complementarias mexicanas pues ya harían esa precisión no permitirían algo así o sea este en sistemas constructivos esa es la ventaja tener un reglamento tan complicado que es mucha gente que se va a aprender ese reglamento sumamente complicado los mismos cursos no para derro y corresponsables si no es que es abrumador la cantidad de reglamentos que tenemos pues si es abrumadora pero yo suelo decir miren es que aquí en méxico lo aprendimos de la mala manera si o sea todo esto que ven a ustedes aquí en el reglamento se aprendió de la mala forma entonces este no es porque porque seamos tan más inteligentes que los turcos o que los iraníes no lo que pasa es que lo aprendimos de mala forma tiembla más aquí bueno miren aquí también podemos ver si y este es un sistema como ustedes pueden ver de billete bovedilla sistema de billete bovedilla donde se arma donde se arma sin llevar vigas aunque parece que si hay unas del entrepiso no no estaría yo muy seguro no estaría yo muy seguro pero si este sistema de billete bovedilla pues no no funciona tan bien y nos provoca precisamente miren precisamente este este derrumbe nosotros aquí hacemos hincapié esta es una ilustración de uno de los cursos que tenemos en editorial viadas precisamente para el diseño de vigas columnas todo este sistema de columna fuerte viga débil etcétera etcétera que bueno pues están todos diseñados precisamente para que soporten los sismos nuestra capital aquí si podemos ver que no no existe ningún sistema aquí podría yo tener la duda si estas no son vigas o son algunos elementos a lo mejor quizás si son vigas bien aquí me quedaría la duda pero aquí si puedo ver que se trata de un sistema de losas prefabricadas sobre columnas y bueno al no tener vigas pues no tenemos esta unión fuerte esta unión fuerte entre las columnas y las vigas que protejan al edificio recuerden que sistema de columna fuerte viga débil de lo que se trata y a mí no me gusta mucho pero de lo que se trata es que primero falle la viga y después la columna que la viga proteja la columna de eso se trata sí porque las columnas pues son las que están sosteniendo el edificio bueno de eso se trata este sistema no aquí también bien podemos ver este esta parte de aquí donde pues vemos las uniones vamos las uniones quizás aquí podría yo criticado y creo que le faltan un poco de estribos pero realmente es esta esta unión entre las losas y las columnas las que yo creo que se interesar pero miren aquí podemos ver precisamente que se trata de losas prefabricadas y realmente bueno miren realmente realmente pues qué es lo que más se recomienda pues este tipo de rostras que se ponen o de contravientos que también tienen sus miren toda solución dice la ley de morfi lleva un problema al respecto de esto de las rostras yo les recomiendo un vídeo en editorial viadas de el marqués de pombal que se vaya si yo les pregunto a ustedes quién se imaginan que fue el primer y más grande ingeniero sísmico que tuvo la humanidad y más mejor leonardo da vinci no leonardo da vinci no se dedicaba a eso él era ingeniero si le vamos a darle un nombre era ingeniero militar no o sea más bien máquinas de guerra no realmente vean quién es en este se llama el terremoto vean veanlo ahí en el canal de editorial viadas se llama el terremoto que salvaría miles de vidas ya habla de un personaje fascinante que no tiene ustedes ni idea de su origen sí y que es el verdaderamente el primer ingeniero sísmico de la historia y cuyos descubrimientos los estamos aplicando ahora hoy en día en estas fotografías por ejemplo y que no nos imaginamos ni quién fue el inventor de todo este tipo de implementos a raíz de un terremoto igualmente devastador igualmente devastador bueno como ustedes imaginan pues nuestra intención es pues llevarlos al mundo de ingeniería porque miren el mundo está convulso tenemos sequías tenemos inundaciones tenemos terremotos terremotos cada vez más violentos si no obstante que los ingenieros tratan de construir con su mejor ciencia los terremotos son muy muy violentos muy muy continuos y la única forma en que podemos salvaguardar nuestro mundo es precisamente con la ingeniería pues nosotros les ponemos a sus órdenes toda nuestra colección de cursos que miren son pues manuales me han dicho manuales autodidactas pues en el bando pero no realmente porque hay un centro de soporte en el cual si ustedes están leyendo nuestros libros llevando a cabo los ejercicios todos tienen ejercicios paso a paso si ustedes van siguiendo esos ejercicios paso a paso y tienen algún problema tenemos un centro de soporte con ingenieros expertos calificados por autodex que pueden ir llevando de la mano en estas maravillosas aplicaciones de cálculo para que puedan ustedes resolver estos problemas de ingeniería conforme al reglamento porque acuérdense que al final de cuentas no es lo que yo digo no es lo que dice tal ingeniero lo que dice tal otra persona es el reglamento el reglamento es la ley y todos tenemos que respetar el reglamento bien pues yo como siempre les agradezco su atención y les invito a que vean el siguiente suscríbanse denle clic a la campanita y me despido deseándoles que tengan una buena salud estructural que se te reconoce la próxima vez que nos permitan ustedes ganar el reglamento de la desolación, el reglamento y el reglamento esisions en la uniformidad pero no en las las lecciones acompañadas del Hearst de ver el programa. Es algo que la gente que te tiene que estar en la zona que está escucha a esta casa, y entonces es arriba del momento, toca a la publicación. La gente que es que quiere analizar, la gente que nos hacha que adelante a esta llave la armadilla, Gracias por ver el video.